Verde, mucha atención porque se viene el musical de Michael Jackson. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se sintió? Buen trabajo en equipo chicos. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. La verdad que esta era la venganza. La venganza. De la anterior que no nos salió muy bien. Yo salí con el vestuario al revés. Oye, Ernesto, no hay posibilidad que hagas el típico pase de Michael Jackson. Obvio, el mungual. Sí, obvio. ¿Cómo se llama? El mungual. Mungual. A ver. Vamos. Paso Lunarsen. Un maestro Ernest. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Conocí a nuestro jurado, Rosita Piulat. Que hoy día además está muy emocionada. Impactada porque le salió mejor que la otra vez. Mucho mejor. Bien cantado, bien bailado. Equipo completo, dándolo todo como siempre. Y Ernesto, pero por supuesto, nuestro Michael Jackson chileno. Oye, independiente de la nota, yo quiero agradecerles a todos. A lo mejor no vamos a estar juntos todos la próxima temporada, pero ustedes saben que el corazón rojo siempre está abierto para recibirlo. Y feliz de haber compartido con ustedes este casi año con algunos, cinco meses con otros. Y suerte a los reyes que vayan a Viña, que van a ganar, obvio. Y a todos los que van a trabajar a Viña, a todos los que están haciendo muchas cosas por el programa en estos días, mucha suerte. Y quiero ponerle un 7 al equipo verde, porque es que no puede hacer otra nota. Un 7, Jaimito. Lindo palabra, linda palabra de la Rosita. Somos una gran familia, Maura, que perdura a través de los años. ¿Cuántos años formando esta familia rojo y seguirá por siempre? Recordamos también que el público sigue votando. No, pero da con votar. Sigue poniendo nota, Jaime, desde sus casas en tdn.cl. Ahora sí, don Daniel Donoso. Que siga rojo por muchos años más y que sigan llegando talentos de todos lados, de todo el país, del extranjero, de donde sea. Porque rojo es una marca hoy por hoy. Así que vamos a seguir con eso para adelante. Bien Ernesto, bien Millaray, buen mix. ¿Cómo decirle que no a Michael Jackson? ¿Cómo ponerle mala nota a Michael Jackson? Imposible. Es un tremendo musical donde sea. Lo hicieron muy bien, chiquillos. Así que mi nota es... Perdón, mi nota es... Un 7, por supuesto. Un 7, notas perfectas para el equipo verde y la nota del público. El público puso un 5,7 en un promedio final. Mucha atención, promedio final, un 6,6. ¡Gana el equipo verde! ¡Muy buena! 300 puntos. Bien chicos, felicitaciones también al equipo azul. ¿Quién sigue celebrando acá? Jaipito, ¿querés ver las notas de la semana? Ver los puntajes de la semana, Jaipito. Vamos a ver los puntajes de la semana. Mucha atención. Aparecen ya en pantalla. Ahí está el equipo azul, 600 puntos. ¡Equipo verde, 1500 puntos! ¡Gana la semana el equipo verde! ¡Gana la semana el equipo verde!